Acá en la fiesta se viene el potro, aquí nos encontramos con el doble del potro, el que vino a hacer la pelicula, el debut festejando con amigos o no? Festejando, festejando con el elenco. Estas muy novioso por este gran debut para que la gente te vea interpretando a Rodrigo, como te viste? No me paso que ya la habia visto antes, entonces como que me agarro un poco mas calmo, ahora pude ver la pelicula. Ahora como hiciste para interpretarlo el potro, el pase de baile de el como bailaba, como era seducto, como aprendiste a hacer todo eso? Y yo lo construyo desde el cariño y desde el fanatismo, la realidad es que yo no soy actor, no soy cantante, entonces yo me baso en lo que se de rock como fan, después nada, tuve como una ayuda actoral gracias a mi coach Maria Laura y Taty Rojas. Fuiste muy fanático de Rodrigo en tu adolescencia, lo pudiste conocer también? Tuve la posibilidad de conocerlo gracias a mi mamá que era fanática de el, y ella fue la que me transmitio esta pasión por el. A los 12 años si mas o menos me llevo a verlo. Ahora para interpretar esta pelicula, se pide autorizacion a la familia? Como es el tema de hacer una pelicula de la vida de una persona? Me parece que si, me parece que dio la autorizacion a Ramiro, que es el unico heredero de Rodrigo y cuento con su bendición. Y que fuentes se basaron para hacer la pelicula? Que amigos, testimonios de amigos, de compañeros, de familia? Como hicieron para hacer la pelicula? Yo creo que la que le tenes que hacer esa pregunta es a Lore, que es la que escribió el guion, pero me parece que si hay un poco de testimonio, tambien esto es una pelicula, hay algo de ficcion, hay algo de testimonio, es un mix de cosas. El tema de la vestimenta, te han prestado vestimenta, te usaba el tambien? No, ni en pedo, el chabon medie casi dos metros, asi que me hubiese quedado grande de todos lados, no, no, es como una replica de mas o menos el estilo que usaba Rho, no? Bueno, el momento que te viste por primera vez en la pelicula, una vez filmada la pelicula, que se te vino a la cabeza? Mi vida, mi vida, la vida, mi infancia, mi adolescencia, es una mezcla de todo un poco, Rho siempre presente en mi cabeza y en mi corazon. Ahora, sabes que despues de esto puede haber muchas ofertas laborales para vos, para que trabajes en el cine, en la televisión, hay propuestas, llego alguna propuesta? No, no llego nada todavía, la realidad es que vamos como muy a poco, estamos con el estreno de la peli, tengo un contrato de exclusividad con la gente de la peli, asi que nada, tranqui, tranqui con eso. Es que mi varon se hicieron amigos, la conocias ya personalmente o es la primera vez que la conoces? La primera vez yo no pertenezco a este mundo, tuve la posibilidad de que esta pelicula me trajera hacia ella. Bueno, pudiste hacer amigos en los medios, pudiste o es muy dificil? No, no, me hice un monton de amigos, un monton de amigos por fuera de la pelicula, mas allá de lo economico y todo, esta pelicula me trajo un monton de gente maravillosa que hoy en dia tengo la suerte de disfrutar. Bueno, te deseo todo el éxito, saludo a Farandula Show. Muchisimas gracias y besos grandes a Farandula Show. Bueno, hace que escuchabas que bueno, felicitaciones por este gran debut tan esperado con Jimena Baroni, un gran elenco, bueno que expectativas tuviste con esta pelicula haciendo la vida de un personaje como Rodrigo, tan polémico? Bueno, tratamos de que fuese una pelicula emocionante, una pelicula llena de vida, como era la figura pública de Rodrigo, y tratar de entender un poco los motores que tenia, entendiendo siempre que no es un documental, es una ficción y que recrea las cosas, pero no tenemos que leerlo como la realidad, sino como una mirada, una interpretación artística por parte de directora de la vida de una persona pública. Ahora, en que nos pasamos para hacer la pelicula si hubo testimonios de la familia? Si hubo testimonios, hubo muchos testimonios, hubo mucha investigación, claro que la hubo, nosotros pasamos peliculas sin mantener la investigación, puede ser que haya algún miembro de la familia que haya sentido que le hubiese gustado o algún amigo, que le hubiese gustado que su mirada aparezca en la pelicula, pero no se puede hacer feliz a todo el mundo todo el tiempo. ¿Desde que época empezamos con la historia de Rodrigo? ¿Desde su infancia o más de la época exitosa? No, esa paría de la adolescencia, la adolescencia es la cultura de la secundaria. Por ultimo, los personajes por que se eligieron nuestros personajes, Florencia Peña, también Jimena Varón, por que se eligieron nuestros personajes? Por que fueron los mejores actores posibles para hacer cada uno de los roles, como siempre. Bueno, todo el éxito, muchas gracias, saludos a Farandula Show. Muchísimas gracias, un abrazo a todos los amigos de Farandula Show. Gracias. 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 Estamos con la tanguera número uno de Argentina, acaba de ver la pelicula de Rodrigo, muy emocionada. Si, si. La verdad que la pelicula es espectacular, es divina, se las recomiendo a todos. Tiene un ritmo increíble, tiene mucha música, obviamente. También es un poco triste. A mi me encantó, me encantó, me encantó. ¿Qué es lo que más te impactó la pelicula? La vida de él contaba desde un lugar muy sabio, te puedo decir, el amor de su hijo, el amor de él hacia su hijo, la pasión por la música, muchas cosas me gustaron. Sobre todo, te puedo decir que me pareció real, muy real, muy auténtica. Y nada, siempre me gustaron las canciones y me encantó la historia del potro, igual, la vine a ver. ¿Mora, vos tuviste la posibilidad de conocerlo? No, no lo conocí, no, 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 no tuve esa posibilidad. Bueno, y como, hablando un poco de lo personal, ¿cómo se viene? ¿Estás en tango porteño o no? Yo estoy en tango porteño, de lunes a lunes, con la compañía, está la compañía, y yo este sábado estreno, hago la apertura de los Juegos Olímpicos desde la Argentina hacia el mundo. Ah, bueno, supongo, ¿cuándo te vamos a hablar? Es sábado, las 20 horas, una transmisión mundial, desde Argentina hacia el mundo, con más de 25 parejas de baile de tango, dirigida por Dicky James y bueno, de la mano de Fuerza Bruta, así que estoy feliz, muy contenta. Bueno, muchísimas gracias a todo el éxito, gracias. Con Nico, bueno, otra persona que vino a disfrutar este gran estreno del potro de Rodrigo, bueno, ¿qué te llevaste la película, qué te dejó? Bueno, la verdad que, muy linda película, un laburo enorme de toda la producción, del actor por supuesto principal, Rodrigo, la rompe, y más no siendo actor, la verdad que están todos muy bien, las chicas de la peli también, nada, súper recomendable, el potro, y la verdad que nos fuimos todos con mucha energía, porque hay muchos temas, muchas canciones de Rodrigo, y todos sabemos que hace bailar a cualquiera, así que está buenísima la energía que transmite. Dos preguntas para terminar, ¿eras fanático de Rodrigo, lo conocía? ¿Pudiste conocerlo personalmente? Yo era muy chico, vivía en Uruguay todavía, y allá se escuchaba muchísimo, cumpleaños de 15, casamiento, bailes, todo, siempre estaba presente Rodrigo, así que claro, por supuesto, parte de mi juventud. Última pregunta, un balance de lo que te ha ido este año, ¿cómo lo vas este año? ¿Se fue mejor que el año pasado? ¿Se cumplieron tus desafíos? Bien, contento, la verdad que es un gran año también, con todo lo que fue el Marginal 2, y todo lo que está pasando, lo que pasó en TV pública, ahora está en Netflix, así que seguimos también ahí, y bueno, viendo que vas así con la tercera temporada. Bueno, te felicito por estos éxitos y por mucho más, gracias, saludos para Andula Show. Muchas gracias. Bueno, me platico con la película Rodrigo, bueno, Damino, viste el debut, el homenaje que se hizo a Rodrigo, bueno, ¿qué te llevo en el corazón? ¿Cómo lo viste vos? La verdad, muy emocionado, muy contento, y bueno, con mucha fe de que va a gustar a la mayor cantidad de gente. Conociste la película, hubo testimonios de familiares, amigos, tuyos también. No, míos no, porque yo, bueno, por una cosa lógica, cuando pasó lo que pasó, yo tenía dos años y medio, casi tres, ya, por ende, yo aportar, viste, cosas propias, testimonios propios, no pude, así que, sí, se hizo a base de testimonios de gente cercana, gente que colaboró para el guión, hecho por Dorena y Tamara, y bueno, la verdad que muy contento, muy contento por toda la gente que nos dio una mano, que colaboró para esto, y bueno, se vio reflejado en el film. O sea, hubo más críticas positivas que negativas en una de las películas. Obvio, muchas positivas. Bueno, y para terminar, proyectos personales que tenés ganas de hacer, por ejemplo, como, seguir los pasos de tu padre, seguir con los pasos de tu padre. La verdad que no sé que me deparará el destino el día de mañana, así que, cuando sepa, te lo diré, pero estoy en eso. ¿Pero a tu visión personal todavía nada? Todavía nada, todavía nada, pero no le cierro la puerta nada tampoco, así que veremos qué pasa. Bueno, todo el éxito, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a todos. Fernando Fernan, mirás, bueno Fernan, llegaste a ver la película del potro tan esperado, ¿cómo no viste? ¿Qué es lo que más te gustó de la película? Lo que más me gustó fue la película toda, me pareció muy emotiva, muy divertida y para bailar también, que no pasa conseguido con una película. De que viste la película, de que parte de la vida lo dio, ¿cuál es la parte de la vida lo digo que más te interesó más, que más te gustó? Lo que más me interesó fue saber todo lo que yo no sabía de la vida de Rodrigo, quién era el padre, cómo era la relación de sus padres ayudándole en su carrera y sus comienzos. La parte de la historia que yo no sabía de eso.